Hola, buenas tardes, bienvenidos a la quinceava clase remota Entonces, bueno, vamos a empezar La clase de hoy, o el tema de la clase de hoy, realmente va sobre Sobre algo que se llama ecuaciones no lineales y ecuaciones trascendentes, digamos Y bueno, pues es un tema igual muy amplio Desde los temas de la semana pasada de diferenciación e integración Esos ya son temas que van en esta parte de física y computacional y de análisis numérico Y son temas que, bueno, son muy largos de cubrir Pero aquí solo les voy a dar una embarrada y una introducción breve al tema Pero antes de cualquier cosa, voy a hacer este Primero una introducción rápido a varias cosas que yo les... Algo que les he estado pidiendo mucho en estos días, ¿sí? Porque el tema de ellos es muy corto, entonces Entonces ¿Cómo construir sucesiones recursivas? Una función recursiva Entonces Creo que se ve bien, pero le voy a subir el zoom Ya les había platicado, ya habíamos visto que un problema o una cosa interesante era ¿Cómo construir sucesiones recursivas sin utilizar una función recursiva, no? O sea En varios problemas de las tareas y cosas así Les he pedido justamente que hagan cosas recursivas sin utilizar algo recur... O sea, que construyan las asociaciones recursivas sin utilizar una función recursiva, no? Entonces ya vimos cómo hacer una función recursiva, ya lo platicamos Solamente lo voy a recordar un poco, ¿no? Entonces Antes que nada Recordamos la definición de factorial N factorial, que es que... N factorial ¿Y cuáles son las escasas? Pues las escasas serían que esto es 1 Si N es igual a 0 Si N es igual a 0 N menos 1 factorial El factorial es el producto desde 1 hasta N El factorial de N es el producto desde 1 hasta N Y lo podemos definir como 1 si es N es 0 Y como N por el factorial de N menos 1 si N es positivo ¿Sí? Entonces bueno, ya vimos que esta era la definición del factorial Y que ya habíamos construido una función recursiva Que, bueno, por si no la recuerdan, la vamos a construir ahorita de nuevo, nada más Que vamos a hacer este Def factorial Fact de N Entonces hacemos casos, ¿no? Si N es igual a 0 Acá al revés 1 El shift N es mayor que 0 Que nos regrese, pues justamente lo que está Lo que está en nuestra definición, ¿no? Que nos regrese N Por Fact de N Y en el caso de que N no sea ni positivo ni negativo Que nos enseñe un error, ¿no? N igual a 0 Que nos enseña a N No es positivo, ¿no? Entonces ya se definimos el factorial Y luego Pues calculamos el factorial de 3 De 5, por ejemplo Que es 120 Ah, así que aquí es factorial de N Menos 1 Se me olvidó que era factorial de N Menos 1, ¿no? Porque aquí volví a intentar capturar el factorial de N Y llegó un límite de recursión Justamente Acuérdense que estos lenguajes Tienen un límite en el número de llamas recursivas que hacen Y pues ya Llegó a Entonces el factorial de 5 O sea, va a volver a decirme Porque no compilé la función otra vez Ya aquí dice el 4 Que quiere decir que ya la corrí Y ahora sí lo corro Y ahí está 120, ¿no? Entonces, por ejemplo Si yo quisiera hacer Problema Si yo quisiera ahora construir Una lista Con los facto De los primeros K Si ahora ya quisiera construir Una lista De los primeros K naturales O sea, si yo quisiera construir La lista Este 1 factorial 2 factorial Hasta el K factorial Pues hay dos maneras Hay dos formas La opción 1 Es utilizar La función La función recursiva Ya mencionada ¿No? Y Una lista Por comprensión Pues ¿Qué hago? Nada más Si quiero hacer La lista Que está aquí arriba Pues nada más Recuerdo que esto Es igual a Hago una lista Por comprensión Y recuerdo Ah, pues esta lista ¿Quién es? Pues es solamente El Factorial De L Tal que 1 Es menor o igual Que L Que es menor o igual Que K ¿No? O sea, esta lista Es la lista De todos los factoriales De L Entonces ya la puedo Construir aquí ¿No? Hago mi lista Que sea igual Que sea igual a El factorial De L Para L En el rango Que va desde 1 Hasta K Entonces Tienen que estar Hasta K Más 1 Vamos a poner Que K Es 5 Y ya Si le pido Que me imprima Mi lista Ahí está ¿No? Podemos cambiar K Que sea un número Más grande Por ejemplo De los primeros Dieos factoriales Etcétera Etcétera ¿Sí? Entonces Fue una manera De O sea Si tenemos Una asociación Recursiva Y nos piden Por ejemplo O sea Tenemos una asociación Que está dada por recursión ¿No? Y podemos implementar Una función recursiva Que nos dé El enésimo El enésimo Término Ya aquí está Y podemos utilizarla Para construir Una lista Con los factoriales De los primeros K Naturales ¿Sí? Para construir Una lista Con los primeros K Términos De la asociación Acuérdense que Esto del factorial Además Antes de ser una Función recursiva Lo que sea es una asociación Recursiva ¿No? Porque yo lo doy Natural Y me regresa Un real Que en este caso Es otro natural Pero no importa Si es una cosa Que le doy Naturales Y me regresa Un número real Entonces Si yo lo que quiero Es construir Una lista Con los factoriales De los primeros K Naturales O sea Eso es equivalente A construir Los primeros K Términos De la asociación Definida por el factorial ¿Sí? Entonces Si ya construyo Una función recursiva Que me calcule El factorial Puedo hacer esto ¿No? Pues nada más Que quiero la lista Del 1 factorial 2 factorial Hasta el K Factorial Utilizo una comprensión ¿No? Y la función Que ya hace Que me dé el factorial Luego luego Esa es la opción 1 Y es la opción Más fácil ¿Por qué? Es mala idea Eso es mala idea Hacer esto De utilizar Implementar una función recursiva Y jalar todos estos Es una mala idea ¿Por qué? Quiero que lo piensen Ahorita lo vamos a pensar Tranquilamente ¿Sí? Entonces Esto es una mala idea Porque Lo que sucede Es que Hagan de cuenta Que para construir El factorial De L Esta función recursiva Lo primero que hace Es L por el factorial De L Menos 1 Y luego El factorial De L Menos 1 Es L Menos 1 Por el factorial De L Menos 2 Y así ¿No? Entonces Va construyendo Todos los factoriales O va llamando Esta función Desde el 1 Hasta el L ¿Sí? O sea Va generando Todos los factoriales En el paso Y ya Y así me genera Por ejemplo El factorial de 2 Ahora Para irme Al factorial de 3 Va a volver A hacer lo mismo Va a volver A generarme Todos los factoriales Desde 1 Hasta 3 ¿Sí? O sea Acuérdense Para Cuando uso Fact L Por como es La función recursiva Me genera Todos los factoriales Desde 0 Hasta L Menos 1 ¿Sí? Entonces Cuando yo hago Fact de L Hace todos esos Y si luego Yo hago Fact de L Más 1 Va a volver A hacerlos ¿Sí? Va a volver A calcular El factorial de 1 Y el factorial de 2 ¿Me explico? O sea Cada vez que la llamo ¿Qué pasa? Cada vez que llamo La función Fact Calcula el factorial Todos los anteriores ¿No? O sea Calcula L-1 Factorial L-2 Factorial Hasta 1 Factorial ¿No? Entonces Si ya tenemos eso Entonces Calcule Todos los anteriores Entonces Calcular Fact DL Vuelve a construir Cosas Que ya Están Construidas ¿Sí? O sea Cada vez que llamo Fact L Calcula todos los anteriores Entonces Cuando hago Fact L Más L Va a calcular Todos estos Y cuando hago Fact L Más 1 Va a volver a hacer Todos estos Y luego va a ser Los va a multiplicar Por uno más ¿Sí? Eso en términos De la compu Es muy Ineficiente O sea Construir Construir Cosas Que ya Están Construidas Es Ineficiente Ahora Ubiquen que esto es Ineficiente Si ya tenemos Los anteriores ¿Sí? O sea Por ejemplo Si yo solo quisiera Calcular El factorial L Para obtener No es Ineficiente O sea Hacer la sesión recursiva No A ver Espera Déjame Terminar Es La O sea ¿Cuál es el problema? Que cuando queremos Que el problema aquí Es que queremos Construir La lista ¿Sí? O sea El problema Es que tenemos Que ver Que esta función Se vuelve Ineficiente En términos De hacer La lista O sea La función Es la más Eficiente Y es la solución Óptima Para Para calcular Factorial De L ¿Sí? Si solo vamos A calcular Un factorial Si Si tiene sentido Usar la función Es lo mejor ¿Sí? Pero si vamos A calcular El de un montón De números Que van Uno tras otro O sea Si vamos A ir construyendo La sucesión recursiva No tiene sentido Ir calculando Uno por uno ¿Por qué? Porque Este que va Calculando Uno por uno Va construyendo Todos los de la sucesión ¿Sí? Entonces No tiene sentido Cada que vamos A construir Un término De la sucesión Que construyamos Todos los anteriores Y ya están Construidos ¿Me explico? O sea No tiene sentido Calcular el factorial DL Haciendo nuevamente La cuenta El factorial De L-1 De L-2 Si ya los tenemos En la lista Si ya están ahí Es ineficiente Para obtener Para Es ineficiente Esto para construir La lista Porque vuelve A llamar Cosas que ya están ¿Sí? Para calcular Uno solo No Para calcular Uno solo Está bien Pero cuando son La lista La sucesión Vaya Cuando para calcular La sucesión Ya ahí se vuelve Mala idea Porque recalcula Cosas que ya estaban Calculadas ¿Sí? Entonces bueno Pues ¿Qué hacemos Para hacer? Entonces Ahora viene la pregunta O sea la pregunta es ¿Cuál Es la alternativa Eficiente? ¿Sí? Si ya vimos que Hacer esto Es ineficiente Opción 2 Entonces A ver si En la opción 2 Construir La sucesión Manualmente ¿Sí? ¿Sí? Entonces pues aquí Simplemente Vamos a volver A utilizar Esta fórmula De acá Entonces vamos A definir Ahora Un objeto Que se llame Mi Mi lista Perdón Mi Lista 2 ¿Sí? Es igual Es igual Es una cosa Vacía ¿Sí? Entonces nuevamente Tenemos k Ya fijo Allá arriba Entonces vamos A ir construyendo Vamos a ir así Metiendo uno Por uno En la lista ¿No? Entonces Lo primero Lo primero que hacemos Es añadirle ¿No? Entonces Para añadir Acuérdense que en Python Utilizamos Mi lista Y un bajo 2 Punto Apeas Y le añadimos El primer término ¿Sí? Entonces Le vamos a añadir El primer término Luego ¿Qué pasa? Pues justamente Hacemos un For Para ir Añadiendo Los demás Términos ¿Sí? Entonces ya Queremos en esta lista Guardar los primeros K factoriales ¿No? Estos primeros K factorial Entonces Añadimos El primer Término 1 Factorial Que es igual A 1 ¿No? Añadimos el primer Término 1 Factorial Que es igual A 1 Y lo añado Y lo añado Y lo añado con esto De mi lista Punto Append Lo va a añadir Acá ¿Sí? Y luego Ahora voy a tener que hacer Un for Para ir añadiendo Los demás términos Entonces ¿Qué hago? For El índice L Este es el término Cero ¿No? Entonces Ahora mi rango Va a ir de dónde Va a ir desde 1 Y se va a detener ¿En dónde? En K Más 1 Porque me interesa Tener hasta el K Décimo Y los voy añadiendo Acá ¿Sí? Entonces A mi lista 2 Le voy a añadir El siguiente término ¿No? Que yo sé Por la definición Del factorial Que el siguiente término Es N Por el anterior ¿Sí? Entonces aquí El siguiente término Que le voy añadiendo Como L Va a estar iterándose Va a ser El factorial de L ¿No? Que el factorial de L Va a ser L Multiplicado Por el factorial anterior ¿Sí? ¿Y cómo voy a calcular El factorial anterior? Pues porque ya lo tengo En la lista ¿Sí? Aquí Cuando L sea 1 Yo ya tengo El factorial de 0 Que es 1 también Entonces lo puedo ver acá ¿Sí? Perdón Aquí me equivoqué Este rango Debería empezar en 2 ¿No? Porque el primer elemento Es 1 factorial Entonces Yo hago el for Y justamente Voy desde 2 Hasta acá Más 1 Y lo que hago Es que lo primero Que el factorial Que sigue Después de 1 Es el de 2 ¿Sí? Que el factorial de 2 Es L O 2 Por el factorial anterior Que es 1 Entonces Lo que hago Es que va a ser L Por el factorial anterior Que ya está guardado En la lista Es mi lista 2 ¿Y qué índice? Pues justamente En el L-1 ¿Sí? Ahora Aquí hay un problema Con los índices Aquí hay algo que nos tenemos Confirir con los índices O sea El mi lista 2 Y El mi lista 2 1 Es el 2 Es el 2 Factorial Entonces Si nos vamos Así Esto quiere decir Que el Mi lista L Es el L Es el L-1 Factorial Es el Perdón Mi lista L Es el L Más 1 Factorial ¿Sí? Entonces ¿Qué quiere decir? Que aquí En el Mi lista Yo no estoy En el mi lista Del factorial De L-1 ¿Sí? Pero Que justamente Como Esto empieza En 2 Pues justamente O sea El factorial Que quiero calcular Es 2 Por este El índice De este Pues ¿Quién va a ser? O sea Ahora Si yo te doy El factorial Si yo requiero El factorial De L El índice Es el L-1 ¿Sí? Entonces Aquí debe ser L-1 O-1 ¿Sí? ¿Por qué? Porque Sabemos que En el En el Mi lista L- En el mi lista Del índice anterior Se tiene este Pero el índice anterior Es Pero justo Donde vamos a En el L Va a ir el L Más 1 Más 1 factorial ¿Sí? Entonces Aquí no va a ir El L Nada más Va a ir el L Por L-1 M-1 ¿Me explico? Se acuerdan En mi lista L Está el L Más 1 Factorial Entonces En mi lista L-2 Vamos a hacerlo Aquí más Detallado En mi lista L-2 Está el factorial Factorial de L-1 El mi lista L-2 Va a ser el factorial De L-1 El mi lista De L-1 Va a ser el factorial De L Y el mi lista L Va a ser el factorial Acuérdense que Estos son los índices De la lista En Python Que empiezan Desde cero Y estos son Como lo que yo Quiero que signifiquen Entonces Para que Le agregue a mi lista El factorial De L Aquí Añado Para que le añada A mi lista El factorial De L Le tengo que añadir L Por el factorial De L-1 Que está guardado En mi lista L-2 Si Entonces Aquí está En mi lista L-2 Vamos a correr esto Y ahora vamos a ver Que pasa Si le pido Que imprima Ya ven Tiene también Los números factoriales Y ya Y la ventaja Que tiene este Es que vamos Construyendo la asociación Término a término Primero Definimos el término Base Luego el que sigue Es el L Por el anterior Luego L Luego El lugar de aquí Por el anterior El lugar de aquí Por el anterior Y así lo voy Construyendo todo Si Y esto es más eficiente En términos computacionales Que hacer esto de acá Si Esto es más rápido Digamos Y más cómodo Pero cuando la asociación Es muy difícil De calcular Esto se vuelve muy largo Si Y esto se vuelve Mucho más rápido Esto se vuelve Mucho mucho más rápido Entonces pues bueno Hay Hay detalles Que justamente Hay que matizar Y hay varias cosas Que hacer Y vamos a hacer El ejemplo igual En Julia Porque esto va a cambiar En Julia Por los índices Si Acuérdense que los índices Aquí no empiezan Desde cero Si Entonces vamos a crear Un nuevo notebook Entonces vamos a crear Un nuevo notebook De Julia Y nuevamente Hacemos ahora Function Facts ¿No? Funciona el factorial De n Si Entonces If n Es igual a cero Return Uno En el otro caso De que n sea mayor Que cero Que regrese n Por El factorial De n menos uno Y en caso Y en caso de que no sea Ninguno de esos dos Pues que nos regrese Un error ¿Sí? N Igual a Porcentaje O bueno Signo de pesos N Para que nos imprime El valor No es positivo Y ya Con este End Cierro el if Que está hasta acá Y con este End Cierro la función Aquí Estos dos puntos No son necesarios Son herencia De que Lo está haciendo Python Y ya Está Entonces ya Entonces nuevamente Si yo le pido Que caza Igual a seis O sea Si hago nuevamente La opción uno Factorial Tic L Para L En el rango Que empiece en uno Y que termine en K ¿No? Y aquí Si el rango Es inclusivo Entonces no hay problema Y justamente Aquí le pongo Println Mi lista Y un bajo Entonces bueno Aquí le habíamos puesto Que en el de Python Era Que era diez Acá vamos a hacerlo Igual por completud Y luego vamos a hacer Ahora otra vez La Cómo se en dos y pues ya a ver entonces la opción 2 acuérdense pues era era distinta entonces como hacemos la opción 2 pues aquí antes igual vamos a notar problema con los índices entonces queremos que mi lista de 2 acuérdense que aquí los índices empiezan en 0 entonces mi lista de 1 va a ser 1 factorial mi lista 2 va a ser igual a las 2 factorial y así nos vamos a ir y obviamente mi lista L va a ser L factorial entonces bueno entonces nuevamente para hacer y bueno y justamente en el mi lista L menos 1 vamos a tener L menos 1 factorial entonces nuevamente que hacemos pues necesitamos una variable que sea mi lista 2 que empiece en el vacío y luego que hacemos pues vamos añadiendo un conjunto de cosas ¿no? entonces hacemos for k in más bien para L perdón disculpen mi lista 2 empieza en el vacío ¿no? y le vamos a le añadimos añadimos pues justamente 1 factorial igual a 1 ¿no? entonces aquí en Yule la función para añadir es push con signo de admiración mi lista 2 y le añadimos el 1 ¿no? que sabemos que es el 1 factorial luego ya vamos a iterar para añadir los demás entonces pues justamente hacemos for L in nuevamente un rango que va a ir desde 2 porque quiero desde el factorial de 2 hasta k ¿qué hago? pues le añado a mi lista el factorial ¿no? entonces le añado el factorial a mi lista 2 le añado el factorial de L que es L por mi lista 2 k-1 ¿sí? porque aquí perdón no es k-1 es el L-1 ¿sí? ¿por qué? porque recuerden que en el L-1 se almacena el L-1 factorial a diferencia de acá que era en el L-2 porque los índices empezaban desde 0 ¿sí? acá como empiezan desde 1 los índices de las listas con esto lo puedo hacer bien ¿sí? entonces ya hago esto y al final le voy a pedir que me imprima entonces acuérdense voy a añadir el factorial de L que es L por el factorial L-1 que está almacenado que está almacenado en mi lista 2 L-1 y ya bueno me faltó aquí cerrar el for con un n y ahora sí lo corro y aquí está la lista de los factoriales ¿sí? nuevamente esta es la versión eficiente creencia de esta que llama la función recursiva aquí lo vamos construyendo paso a paso ¿sí? entonces bueno les mencionaba esto porque les pido varias veces en la tarea acá en cosas así porque es importante conocer estos detalles pero nada más así es como se genera una lista con una sucesión recursiva sin utilizar una función recursiva ¿sí? aquí no estamos utilizando la función recursiva aquí sí pero acá no ¿sí? entonces bueno estos archivos los voy a renombrar de una vez pues este es suc recur o bueno sucesión recursiva julia y esta es pues sucesión ¿sí? y bueno ya estos los voy a subir no me recuerden que es posible construir sucesión recursiva o listas que contienen muchos términos de sucesiones recursivas sin utilizar la función recursiva ¿sí? entonces si queremos un solo término de la sucesión recursiva ahí sí hay que utilizar la función recursiva no hay de otra pero si queremos la lista de valores en lugar de utilizar la función recursiva podemos ir construyendo la lista paso a paso y eso es más eficiente ¿sí? entonces ya ahí dejo esto y lo cierro por fin para que pasemos ahora sí ya al tema de la clase de hoy ¿sí? entonces por completud no sé si vamos a iniciarlo en Python y después lo vamos a pasar a Julio ¿no? entonces este el esto se trata sobre ecuaciones trascendentes ¿no? entonces la primera pregunta que se tienen que hacer es ¿qué es una ecuación trascendente? ¿sí? entonces simplemente una ecuación es de la forma f de x es igual a 0 ¿sí? es una ecuación trascendente es equivalente a sacarle raíces a una función es equivalente a función f ¿no? que va de obviamente todo esto habita por simplicidad r es una función cualquiera de reales en reales ¿no? vamos a ver ejemplos ¿no? entonces pues el ejemplo más sencillo es si tienen por ejemplo x cuadrado más menos 6x más 9 por ejemplo igual a 0 ¿no? entonces en este caso obviamente ¿quién es? f de x pues es igual a x cuadrada menos 6x más 9 ¿no? o sea esta es una ecuación trascendente es una función igual a 0 ¿no? este es el ejemplo sencillo por ejemplo ustedes ustedes sin saber sin 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 saber nada ya pueden saber cuáles son las x que cumplen eso ¿no? utilizando la fórmula chicharronera y cosas así ¿cuáles son los ejemplos interesantes? por ejemplo seno de x igual a 0 ¿si? en cuyo caso la función f ¿quién es? pues es el seno de x ¿si? si ahora la ecuación se vuelve seno de x igual a 0 la función es seno de x ¿si? y ahora esto ya tiene más sentido ustedes también ya saben más o menos cómo resolverlo ¿no? por sus clases de geometría en lit y que ya calculó saben dónde los valores del seno son 0 ¿si? pero ya no es tan fácil de resolver como esto ya no hay una fórmula ya tienen que utilizar su razonamiento matemático ¿no? y ahora ¿qué pasa si les doy ahora una expresión todavía más complicada? ¿qué pasa si ahora yo les doy que la tangente hiperbólica de la exponencial de x al cuadrado menos 2 menos 1 es igual a 0 o por ejemplo ni siquiera 0 que esto sea igual a x al cubo menos la raíz cúbica de x del coseno de x ¿sí? ¿qué pasa si yo les doy una expresión así? ¿y qué lugar de la exponencial voy a utilizar? si les digo que la tangente hiperbólica de e a la x cuadrada menos 1 es igual a toda esta cosa ustedes eso es una ecuación que le llaman también trascendente ¿no? ¿por qué? porque la pueden despejar y pueden obtener lo siguiente el x cuadrada pasa del otro lado restando y el x cuadrada pasa sumando y obtienen y obtienen lo siguiente ¿sí? si pasan hacia este lado obtienen que la tangente hiperbólica de e a la x cuadrada menos 1 menos x cuadrado más esta cosa es igual a 0 ya tienen obviamente esta igualdad super extraña de la forma f de x esta cosa es igual a 0 y bueno obviamente aquí su función f de x es esta cosa horrenda que está aquí ¿no? entonces todas estas son ecuaciones trascendentes ¿sí? entonces la primera saben fácilmente como cuáles son los valores de x que la cumplen aquí ya saben con mayor dificultad cuáles son los valores que la cumplen y aquí pues no hay manera de saberlo ¿sí? aquí ya es un problema muchísimo más complicado aquí esto ya no tiene solución entonces bueno ¿qué pasa si en la vida diaria estamos haciendo un problema de física teórica y llegamos a que las x que solucionan esta ecuación por ejemplo son este la bueno que aquí x por ejemplo imagínense que representa la dosis de medicamento que necesita una persona para curarse del coronavirus ¿no? o que necesita una persona para o que x es la probabilidad de que entres de que te contagies de alguna enfermedad o alguna cosa de ese estilo ¿no? entonces cuando es muy importante resolver ecuaciones así y justo no hay manera digamos simple o fácil de ver cuáles son las x que de manera teórica podemos deducir que cumplen con esto pues se recurren a soluciones numéricas ¿no? y de hecho hay ecuaciones que está probado que no se pueden resolver ¿sí? eso tiene que ver con cuestiones de álgebra y de cálculo que ahorita no voy a entrar pero después lo podemos ver entonces bueno entonces cuando llegamos a estas ecuaciones que no puedo resolver hay que hacer algo ¿no? entonces aquí luego lo mencionamos no hay solución teórica por lo que se deben de eso numérica ¿sí? entonces esto es parecido al problema de la integración o de la diferención ¿no? o sea a veces por ejemplo con integrales es muy difícil encontrar la forma explícita entonces lo que hacemos es que en lugar de hacerla real lo aproximamos con la computadora ¿sí? como les enseñé en la clase de remoto anterior entonces aquí igual estas raíces luego no tienen solución teórica por lo que se tienen que solucionar también de manera numérica ¿sí? entonces toda esta clase de problemas de resolver integrales de resolver derivadas de resolver ecuaciones de este estilo estas también les llaman ecuaciones no lineales o cosas así el área que se dedica a resolverlas es el análisis numérico ¿sí? o los algoritmos o sea justamente en el área matemática de de análisis numérico se inventan se diseñan más bien algoritmos para resolver estos problemas ¿sí? entonces hay muchos algoritmos digamos para resolver estos problemas ¿no? dichos algoritmos justamente funcionan de distintas maneras no todos son no todos llegan a una solución o sea no todos los algoritmos llegan a una solución en esta clase de problemas o sea en integración en diferenciación sí porque era muy fácil pero aquí ya puede pasar que los algoritmos sean distintos y no todos llegan a una solución ¿sí? ya puede pasar que no llegan a una solución y no todos son genera se pueden usar para cualquier clase de función f o sea justamente aquí el problema es f de x igual a cero ¿no? ya vimos varias casas f de x quien sea ahora los algoritmos que se hacen para esto no todos son no todos se pueden usar igual ¿sí? o sea ya vimos no todos llegan a una solución funcionan de manera distinta y no se pueden y no todos se pueden utilizar para cualquier clase de función ¿sí? por ejemplo hay varios el algoritmo que vamos a ver hoy pide que f sea una función diferenciable por ejemplo que sea de clase 1 que tenga primera derivada continua ¿sí? hay otros que van a pedir que tenga segunda derivada continua hay otros que van a pedir que solamente sea continua ¿sí? todos tienen hipótesis distintas todos todos le piden algo a la función f para que sea para que se pueda hacer ¿sí? entonces el algoritmo que yo les presento hoy es el algoritmo pues más estándar o más útil en cierto sentido es uno muy útil no es el o sea es uno muy útil y es uno bastante general ¿no? entonces este se llama el algoritmo método Newton Raps déjenme ver si es así Raps Rapson así entonces algoritmo o método de Newton Rapson y bueno el método de Newton Rapson ¿de qué se trata? ¿no? entonces vamos a primero supongamos que f es diferenciable ¿sí? es decir tiene primera derivada continua su primera entonces si suponemos que eso es así que existe la primera derivada y que es continua vamos a aproximar f en una serie de Taylor a primer orden ¿sí? para un punto x más h ¿no? normalmente con h mucho más chiquito que x ¿sí? entonces ya habíamos visto en clases pasadas que si aproximamos en Taylor ¿cómo quedaba? quedaba que f de x más h es igual a f de x más f' de x por h ¿sí? esto es una aproximación ¿sí? que x más h se aproxima de esto ahora supongamos que x más h es solución a la ecuación trascendental ¿sí? ¿a cuál la ecuación trascendental? pues a la que está aquí ahora nomás viene la ecuación trascendente la ecuación trascendente que está acá entonces ¿qué quiere decir que x más h se soluciona f de x igual a 0? pues que justamente que f de x más h es igual a 0 ¿sí? y bueno si f de x más h es igual a 0 esto lo podemos sustituir acá ¿sí? eso quiere decir que qué que pues justamente que 0 es más o menos f de x por f de x más f prima de h ¿sí? entonces ¿de qué sirve que hagamos esta sustitución? entonces ahora nuevamente vamos a agregar una suposición ¿sí? supongamos que conocemos x y lo que estamos buscando es cuál es el valor de h tal que x más h cuál es el valor de h tal que x más h a la ecuación trascendente entonces si conocemos h y estamos buscando cuál es el valor de h tal que x más h es solución a la ecuación trascendente pues si es solución sabemos esto y esto ya nos permite despejar h esto ya es una ecuación de la que podemos conocer h entonces usando la ecuación anterior vamos a expresar h ¿sí? entonces usando algebrita de la más sencilla este pasa para acá con un menos y este pasa dividiendo ¿y qué obtenemos? pues obtenemos que justamente que h esperemos es igual a ¿quién? es igual a f de x f prima de x entonces a ver si ya tenemos x y lo que buscamos juntos es cuál es el valor de h tal que x más h es solución a la ecuación trascendente podemos expresar h de esta forma ¿sí? y esto nos garantiza que si tenemos x x más h puede ser va a ser solución a la ecuación trascendente esto nos permite proponer un esquema ahora si viene la palabra para que van a tener recursivo para obtener una raíz un valor que sea solución ¿sí? ¿por qué digo recursivo? porque aquí lo que estoy diciendo es que si yo ya tengo h yo puedo encontrar si yo ya tengo perdón x yo puedo yo sé que esta h que está aquí hace que x más h sea esta solución ¿sí? entonces esto justo vamos a hacer un esquema recursivo para construir una sucesión tal que h es convergente perdón no tal cacho es convergente tal que converja tal que converja a un entonces lo que hacemos que es es definir vamos a construir vamos a construir la sucesión como lo vamos a denotar x sub i ¿sí? o x sub k si quiero entonces x sub k ¿quién va a ser? va a ser pues va a ser por ejemplo un un número aleatorio vamos a ponerle o un número arbitrario por ejemplo un x0 justo pues si un x0 si pues obviamente k es igual a más más que x0 vamos a ponerle x inicial ¿sí? va a ser un x0 va a ser un x inicial si k es igual a 1 ¿sí? o sea el primer término de la sucesión es un x inicial y luego va a ser x va a ser x y xk menos 1 para todos los distintos va a ser xk menos 1 más la h que acá más esta h de acá que yo que yo acabo que yo acabo que deducir que si conozco x x más h es solución ¿sí? entonces xk para otros k va a ser esta xk más el valor de h que en este caso es menos la fracción que está acá ¿sí? o sea en este caso es xk menos 1 menos f de x entre f primo de x ¿sí? y aquí ya tenemos esa parte ya nos queda ya queda definido xk en términos de xk menos 1 ¿sí? es un esquema recursivo entonces esto nos permite encontrar justo y justamente aquí lo que sabemos es que perdón aquí me faltó añadir algo si x es igual o sea esta h está en términos de f de x ¿sí? entonces aquí voy a reemplazar este x aquí no por una x arbitraria sino por la x k menos 1 la valor de h está dado para el k menos 1 ¿sí? está dado para la función de valor en el k menos 1 y la derivada de valor en el k menos 1 también ¿sí? entonces xk es xk menos 1 menos h o bueno más h que como h es negativo se vuelve f de xk menos 1 entre f' de xk menos 1 ¿sí? encontrar dicha asociación o bueno más bien construir es el llamado justamente o esta asociación o sea construir esta asociación se ha llamado método de Newton-Raps ¿sí? entonces este esquema este esquema recursivo nos permite construir una asociación tal que la asociación converge a este converge a una raíz de la ecuación trascendente ¿sí? ¿qué es lo que está haciendo si lo pensamos desde un punto de vista gráfico esta esta función si ustedes buscan en un libro de análisis numérico como este que tengo acá o sea lo que está pasando es lo siguiente yo les doy un x0 ¿no? y aquí está f de x0 y esta recta de aquí es la recta que tiene pendiente f' de p0 ¿no? o de x0 entonces si yo a esta cosa la actualizo con f' entre f de x voy a llegar a o sea si a este p0 yo le resto f' que es la pendiente de esta recta entre este valor me va a llevar hasta acá ¿sí? hasta p1 justamente la intersección de la recta que tiene de la recta tangente a la curva con el eje x en el punto p0 es el punto p1 entonces lo que esta sucesión de Newton-Raphson está haciendo es esto dado un punto encuentra la recta tangente a la derivada en ese punto bueno encuentra la recta tangente a la curva en ese punto que es la recta que tiene pendiente de la derivada encuentra en qué momento esa recta intersecta al eje x y nos actualiza ese valor ¿sí? y luego hace lo mismo aquí vuelve a encontrar la ecuación de la recta tangente a la curva que es esta recta que está aquí en ese punto que tiene pendiente de la derivada y nos actualiza p2 con eso ¿sí? entonces conforme la derivada sea más grande o conforme el tamaño de la derivada sea distinto esto se va a ir acercando y acercando un valor muy cerca de este que es el punto p donde la función vale cero ¿sí? va a ir iterando y se va acercando hasta acá eso es lo que va haciendo gráficamente ¿sí? yo se los deducí con una regla de Taylor con una serie de Taylor porque a mí se me hace más intuitivo pero mucha gente le gusta esta deducción gráfica se agarra un punto ven donde está sobre la función encuentran la recta tangente a la curva en ese punto o a la función en ese punto y se van a la intersección de esa recta tangente con el eje x y así siguen haciéndolo y eso les garantiza que va a converger si ustedes le sacan el límite a esta expresión que está aquí a esta expresión de xk es igual a xk-1 menos esto lo que van a encontrar es justamente que la función converge al punto donde la función es cero o bueno que la sucesión converge al punto donde la función evaluada vale cero que f en el límite de la sucesión es raíz entonces bueno ya basta de teoría este es el método de Newton-Raphson entonces ¿cómo se implementa? pues tenemos que definir una función ¿sí? vamos a poner f se llama de Newton guión bajo raps ¿sí? ¿qué toma como argumento esto? pues toma la función f toma la derivada de f que yo voy a notar de f ¿y qué más toma? pues toma también este un punto inicial ¿no? un punto inicial x inicial y además del punto inicial le vamos a dar un límite ¿sí? o sea esta va a ser una función para construir una lista con los primeros n términos de la asociación ¿sí? entonces por esto era importante que viéramos hace rato lo de construir listas que que implementen funciones recursivas ¿sí? pero aquí vamos a utilizar una función para construir una lista que regrese los primeros n términos de la asociación en lugar de utilizar una función recursiva para esto ¿sí? entonces bueno vamos a tener justamente un f que es mi función de donde estoy buscando raíces o la función de la ecuación trascendente una df que es su derivada la x inicial y también necesito un límite de los cuantos términos quiero entonces n va a ser mi límite de cuantos términos quiero entonces yo inicializo mi lista con x inicial ¿sí? y ahora sí para k en o para un índice y si quieren desde 1 hasta el perdón hasta el n más 1 acuérdense que en python los range no llevan stop para ir desde 1 hasta n más 1 ¿qué voy a hacer? pues justamente a mi lista le voy a ir agregando lo que yo quiero ¿no? le voy a ir agregando el xk ¿sí? o el xc si quieren vamos a utilizar k entonces a mi lista con la con mi lista punto append le vamos a ir agregando cosas ¿sí? entonces ¿qué le vamos a agregar? le vamos a vamos a agregar el xk que ¿quién va a ser? pues va a ser el mi lista k menos 1 porque nuevamente aquí hay problemas con los índices ¿sí? es el mi lista ahora sí en el mi lista cero vamos a tener el xk ¿no? que es el x inicial en el mi lista 1 perdón este es el x sub 1 tengo el x sub 2 que está dado por la ecuación de allá arriba ¿sí? que es x sub 1 menos f de x sub 1 entre df de x sub 1 ¿sí? y si ya se me voy o sea pues lo que veo es que en el mi lista 2 tengo el x perdón en mi lista k por ejemplo tengo el x sub k más 1 ¿sí? y que en mi lista sub k menos 1 tengo el x sub k y que en mi lista sub k menos 2 tengo el x sub k menos 1 ¿sí? entonces ¿para qué? en el para agregar a mi lista el que yo quiero agregar pues tengo que hacer justamente el x k menos 1 que está almacenado justamente o sea aquí me equivoqué igual el rango empieza en 2 ¿no? porque aquí ya tengo el x1 el primer término entonces para construir los demás pues es el x k menos 1 que aquí es el que en la asociación el k menos 1 en la lista es el k menos 2 ¿sí? entonces aquí es el x k menos 1 menos la función aplicada en s entre la derivada de la función al ubicar en mi lista k menos 2 ¿sí? y así me voy y al final mi función ¿qué me tiene que regresar? me tiene que regresar mi lista ¿sí? ya está entonces vamos a hacer el ejemplo que teníamos hace rato ¿sí? ejemplo sencillo el f de x subo de la x al cuadrado menos 6x más 9 entonces ¿quién es df? ¿qué es f prima de x? pues derivamos y esto es 2x menos 6 ¿sí? entonces entonces voy a definir las funciones ¿no? entonces voy a hacer la función ejemplo 1 de x ¿qué me va a regresar? pues justamente x cuadrado menos 6x más 9 esto es me tiene que regresar eso ¿no? la definición de la función la derivada del ejemplo 1 de ejemplo 1 pues que me va a regresar define esas dos funciones 2x menos 6 ¿sí? y aquí es 6 por x ¿no? no es nada más 2x sino 6 por x y aquí me estoy olvidando de que en python la exponenciación es con doble asterisco y no con el acepto sin complejo y ya ya tengo mi función ¿sí? ahora vamos a implementar la asociación vamos a hacer una lista que se llame ejemplo 1 guión bajo lista y que va a ser igual a quién? a newton guión guión bajo rapson ¿de quién? pues donde va f pongo ejemplo 1 donde va de f que pongo pues de ejemplo 1 la x inicial que ahorita yo la voy a tomar que inicialmente la x sea 1 y n igual a 100 ¿sí? bueno igual a 20 pongamos y ya corro mi código corro sin problema y le pido que me lo imprima entonces aquí están los valores de la x ¿sí? bueno primero que nada ¿cuáles son las raíces de estas ecuaciones? o sea nosotros sabemos que f de x si la ven bien x menos 3 al cuadrado ¿sí? entonces obviamente esto quiere decir que f de 3 es igual a 0 o sea 3 es el valor de x que soluciona la ecuación trascendente entonces vean que me regresa mi lista empieza en 1 luego se va al 2 luego al 2.5 luego al 2.75 luego al 2.75 y así se va pegando y se va pegando y se va acercando y se va acercando y cada vez el último valor ¿quién es? 2.9999 es un número ya muy cercano a 3 ¿sí? es un número que ya es muy muy cercano a 3 pero que no es 3 ¿sí? noten que esto no me da la solución exacta me da una solución muy cercana ¿por qué no me puede dar la solución exacta? pues porque justo la solución exacta es donde esta asociación converge y esta asociación converge cuando n es infinito ¿sí? y aquí ya no puedo tener n infinitas puedo tener ns muy grandes por ejemplo puedo tener n1000 y se dan cuenta n1000 ya es una listota es una listota y al final vean como de igual tiene 2.9999 que no es 3 pero está muy cerca ¿sí? y bueno pues ya esta me regresa el valor importante entonces ya vimos aquí con esto que nuestra función funciona entonces ahora vamos con el segundo ejemplo ¿cuál es el segundo ejemplo? f de x es igual al seno de x ¿no? normalmente df de x bueno el ejemplo 2 lo voy a construir mejor en Julia ¿sí? para que sea todavía más para que veamos también como implementar esto acá en Julia entonces primero hacemos nuestra función ¿no? f de f x inicial y un n ¿no? entonces la lista pues empieza ¿en dónde? empieza siendo la lista que solo contiene a x inicial ¿sí? o sea esto es igual que hacerla vacía y abajo añadirlo pero aquí vamos a inicializarlo así pues vamos a hacerlo vamos a hacerlo así ¿sí? entonces aquí ¿qué hago? pues obviamente for k in range nuevamente desde 2 hasta porque ya tengo el primer término me interesa ir desde el 2 hasta el n ¿qué vamos a hacer? entonces primero hay que recordar cosas que son importantes respecto a los problemas con los índices ¿no? entonces acuérdense que en Julia los arreglos se cuentan desde 1 entonces en el mi lista 1 ¿quién va a estar ahí? pues va a estar el x1 ¿sí? en el mi lista 2 pues vamos a tener al x2 ¿no? esto quiere decir que lo podemos analizar a que en el mi lista l yo tenga el x sub l ¿sí? entonces bueno entonces yo voy a hacer un for para ir construyendo mi lista y lo que quiero decir es que a mi lista le voy a añadir push mi lista o sea le voy a añadir el término siguiente y ese término ¿quién va a ser? pues va a ser mi lista el x el k menos 1 digamos perdón aquí no era aquí este es el x sub k y este es el k menos 1 ¿sí? entonces ya entonces justamente pues aquí le voy a añadir ¿quién? el k menos 1 menos lo que lo que dictaba la sucesión acá ¿no? déjame eso ver por esto era el k menos 1 menos f de k menos 1 entre f prima de k menos 1 f de k menos 1 entre f prima bueno de f k menos 1 ¿sí? con este end cierro el for return mi lista y con este end cierro la función y ya así se define ¿no? entonces ahora sí vamos a ver como era el otro ejemplo ¿no? ejemplo 2 f de x es el seno de x ¿sí? entonces nuevamente esto me dice que la derivada de x es el coseno de x ¿sí? entonces nuevamente defino funciones que hagan eso defino una función ejercicio 2 de x que va a ser este y me va a regresar pues el seno de x ¿no? función la derivada de la función del ejercicio 2 sería x que va a regresar pues el coseno de x ¿sí? ya tengo una función que es la f y otra función que es la derivada entonces ahora sí llamo a mi método de Newton-Raphson Newton-Raphson de ejercicio 2 de ejercicio 2 ¿sí? y de quien y pues quien tomo como el punto inicial vamos a tomar como el punto inicial el 1 el 1.0 por favor pónganlo así y ¿cuántos n quiero? quiero 10 por ejemplo voy a hacer mi lista ejercicio 2 igual a este ¿no? así que no es bien primo entonces aquí está la lista del ejercicio 2 empezamos en el 1 luego del 1 se va al menos punto 55 luego de ese regresa ese que está acá ¿sí? y ahora ven como para este problema aquí sí ya la solución es más fea ¿sí? porque ya no empieza a converger hacia el valor que debería ah es que aquí me equivoqué no es f de k más 1 es f de mi lista ¿sí? aquí no debe de ir por el no debe de ser la función de valor en el k menos 1 sino en el mi lista ¿sí? en el k menos 1 anterior vuelvo a correrla para que se vuelva a compilar aquí está todo bien y aquí está ya lo vuelvo a correr y a ver si está bien ¿no? entonces empieza en el 1 luego se va a 0.55 luego se va a este 0.56 porque ahora sí recuérdense ¿quiénes son las soluciones? pues la respuesta ¿quién es? pues es x igual a n veces pi entonces esas son las soluciones los múltiplos de pi ¿no? entonces aquí la solución que nos regresa es 0 noten que este es un problema más complicado porque a diferencia del problema aquí anterior en este problema solo hay una solución f de 3 es 0 pero aquí n pi hay tantas soluciones como naturales ¿sí? y aquí la solución se fue automáticamente a 0 ¿por qué? pues porque resulta que en este método la solución que nos regrese va a depender del punto inicial ¿sí? o sea esta es la solución que me regresó si yo le doy 2 ah bueno y vean que aquí si llegó rápido a la solución exacta que tiene que ver con cómo es la función y o sea estudiar qué tan rápido llega la solución exacta es difícil y se puede hacer y depende de cosas de la función pero bueno entonces noten que aquí se fue directito a esto ¿qué pasa si yo en lugar de 2 le doy a por ejemplo 3 que ahora noten que 1 si está muy cerca de 0 pero 3 está más cerca de pi ¿no? de pi que es la otra raíz cuando n es 1 y eso es lo que pasa si yo le doy como condición inicial el 3 esto empieza en 3 luego 1.1425 1.1592 bla 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 etc y cada vez se va pegando más a pi ¿sí? se va haciendo muy muy cercano a pi ¿qué pasa si si ahora ya le doy de condición el 6 que ahora ya no está más cerca tan cerca de pi sino está más cerca de 2pi pues justo ahora hacia donde se empieza a converger la sucesión es hacia 2pi ¿sí? entonces esto me refiero con que estos algoritmos se pueden volver muy intricados ¿no? si este sistema o si este problema de la ¿qué valores de x hacen la función x igual a 0? si tiene varias soluciones entonces este método no nos regresa todas las soluciones nos regresa una solución que es la que está más cerca de mi condición inicial ¿sí? entonces esa es una de las ventajas o desventajas del método de Newton-Raphson pero bueno entonces como ven tanto en este notebook como en el pasado donde hicimos la suma de las integrales es muy importante ser detallado con esto de cómo se están los índices de las listas ¿sí? de aquí que en Julia las listas se empiezan a contar desde 1 y acá que en Python las listas se empiezan a contar desde 0 ¿sí? entonces a la hora que transformamos esto de hacer sucesiones y que aquí tenemos índices hay que ver cómo corresponden con índices de una lista en el lenguaje de programación ¿sí? porque aquí no es igual así que como es acá era distinto ¿no? aquí si son uno a uno los índices y aquí están recorridos entonces tienen que ser muy cuidadosos con eso con cómo son los índices en ambos lenguajes ¿no? entonces bueno esta solo es una muy breve introducción al tema de las de las de las ecuaciones trascendentes si ustedes investigan pues este es el caso más fácil donde la función es de una sola variable pero la función puede ser de varias variables por ejemplo y esto se pone más difícil este pueden pasar muchas cosas muchas muchas cosas de estilo pero algo bonito de este método que le estoy enseñando de Newton-Raphson o del algoritmo Newton-Raphson es que el algoritmo se puede generalizar ya a tener sistemas de ecuaciones de varias sistemas de ecuaciones trascendentes en varias variables ¿si? es el método más general ¿y por qué se puede generalizar? pues que porque también hay derivadas de funciones más grandes ¿si? solo que la derivada ya no se vuelve este puntito que está aquí este escalar ya la derivada es una matriz es la matriz Jacobian pero bueno eso es un tema muy avanzado que ahorita no vamos a ver pero solo este método es bueno para ejemplificar esto porque es este pues es generalizable a casos más difíciles ¿no? y ahora igual noten como esto ya es mucho más matemático ¿si? la parte de código que tuvimos que hacer para esto es mínima es muy chiquita solo fue automatizar que nos construyera esta sucesión pero la parte matemática interesante fue construir esta sucesión ¿si? que aquí lo hicimos con la serie Taylor y la parte del código es muy sencilla y bueno ¿qué más les tengo que comentar? ah si si ustedes por alguna razón la función que tienen es muy grande y muy fea y les da mucha hueva calcular su derivada lo que pueden hacer es que en lugar de utilizar aquí la derivada exacta la df utilizan lo que vimos hace dos clases utilizan la derivada numérica y ahora en lugar de tener aquí fdx entre df tienen f entre derivada numérica en este punto la derivada numérica de f eso también se puede hacer y eso lo automatiza todavía más porque ahora no tienen que construir la derivada ¿si? y ahora recuerden que igual eso solo tiene sentido para funciones que tengan derivada ¿no? si quieren hacer algo así por una función sin derivada pues les va a resultar muy malo entonces pues bueno esto es todo lo que les tenía que enseñar sobre ecuaciones trascendentes eso es una muy breve introducción este tema lo van a ver más a fondo en física computacional o en la clase de análisis numérico o de métodos numéricos ahí se ve esto solo es una muy breve introducción de cómo hacerlo tanto en Python como en Julia ¿no? y dos ejemplos con funciones sencillitas entonces bueno esto es todo por la clase de hoy espero que estén bien y nos estaremos viendo a continuación estén al pendiente los anuncios del Classroom por si cambio algo de las calificaciones bueno muchas gracias cuídense mucho y saludos a todos